Derechito al vicio, somos RCCN y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del artbook de Attack on Titan, el primer volumen el cual nos mostraba los primeros 3 episodios, el ending y algunas cinemáticas del arte promocional, de los primeros posters oficiales del estudio de animación. Vamos a ver en la portada de por sí un delineado dorado épico de los 3 protagonistas, Armin, Eren y Mikasa, claro que sí, la waifu de todos, pero también vemos detrás un delineado rojizo del titán más importante de esta primera parte, de este primer episodio, de este primer drama que encontramos en la serie, así que vayámonos derechito al vicio para ver todos, todos los planos, todas las cinemáticas y mirá lo que es de por sí el delineado de Eren en la portada interna. Sacamos la sobrecubierta al final de este tomo para ver una sorpresita, pero ahí arrancamos viendo al titán colosal, este sería la primera base para el poster oficial de televisión, para cuando nos lo presentaban por primera vez en su serie de anime. Vemos que es épica, vemos que es enorme, vemos que es dramática de por sí, pero después tenemos otro poster más, que después se completa con todos los colores, con el resto, con el resto de la pandilla y los 3 protas al frente. Ahí tenemos uno más, pero ya es horizontal, el titán colosal contra el pequeño Eren. Nosotros nos creeríamos de por sí que de eso se trataba la serie de las luchas contra los titanes, pero un montón de misterios iban a estar son sacando cada una de las temporadas que veríamos después. Vemos ahí de nuevo Armin, Eren y el colosal esperándolos, claro que sí. Y Armin, bueno, al final Armin no terminaría enfrentándose de esta forma contra el colosal, pero sí de otra mucho más heroica. Y arrancamos con unos planitos de los 3 pequeñuelos, tenemos también las imágenes por separados de cada uno de los personajes, cuando por primera vez ven al titán colosal subiendo por encima de la muralla, a punto de romperlo todo. Ahí tenemos unos esquemas de animación de los caballos, recuerden que en el anime animar un caballo te toma mucho tiempo por el tema del movimiento de las patas, por el tema del movimiento de los pelos, todo, todo, todo. Y ahí tenemos un acercamiento mortal hacia uno de los titanes, ya desde la lejanía cómo se van moviendo contra el viento, cómo van sacando las cuchillas para poder atacar. Y una pequeña Mikasa, una pequeña Mikasa ahí llena de palitos, llena de tronquitos para prender el fuego en su cabaña. Sin embargo, ya en la siguiente escena nos encontramos una acercándose con Eren a cuestas. En la novela vemos que esta escena donde se la levanta a Eren tras golpear a un pelado, es mucho más violenta y mucho más cruda. Ahí tenemos a la mamá de Eren, ahí tenemos los ojitos tristes de Mikasa y del papá. Hay un montón de anotaciones respecto al tipo de felicidad y animación, a los colores que tienen que predominar en cada una de las escenas. Presten ahí el detalle de cómo es que Eren va al rescate de Armin directamente, moviendo un puño, llevando el brazo hacia atrás, y Mikasa detrás corriendo a toda velocidad sin mover los brazos. Pero hay mucha gestualidad, hay muchos, muchos sentimientos arreglados en cada uno de los movimientos diminutos de sus ojos. Vemos ahí, por ejemplo, la mirada aterrada, y ahí tenemos el simbolito de Eren, la sonrisa de los titanes, uff, se tienen que... ¿Era un titano? ¿Era un viejo borracho? Te lo dejo para responder debajo de este video. La mamá de Eren cuando lo tienen que rescatar, pero no pueden porque se le cayó la casa encima. No la pueden salvar y ella se tiene que despedir de sus pequeños hijos. La vemos ahí diminuta ante todo el problema. Detrás suyo, el drama gigantesco es la casa, el drama gigantesco son los titanes. El drama gigantesco ahí la vemos más cercano a los planos, cuando tienen que mostrarnos todas sus emociones, pero más lejanos cuando los vemos disminuidos ante todo el terrible, ante la invasión terrible de los titanes. Sin embargo, ahí tratan de rescatarlos a todos juntos, pero nuevamente, al ver cara a cara a un titán, no lo pueden rescatar. Y acá va a tomar este personaje la decisión de salvar a Eren y a Mikasa, a pesar de dejar atrás a la pobre vieja, a la pobre madre de Eren, que tiene esos recuerdos, solloza, se tapa la boca, mirá cómo está todo diagramado, es hermoso. Eren grita, mientras el titán lo parte por la mitad. La devora como si fuese un conejito, como si fuese un conejito, en frente de un perro de casa. Expande la boca, expande la mandíbula, todo esto está cuadro por cuadro esquematizado, es hermoso. Mientras que Mikasa mira hacia el frente, Eren no puede dejar de mirar hacia atrás. Y el titán, cara a cara frente a nosotros, se come a su madre. Esa sería la mirada concentrada, ese sería el foco visual que tendría Eren. Ahí la vemos a una Mikasa, mucho más triste, con el pelo más largo. a un Eren, tratando acá de hacer un movimiento, con la espalda hacia atrás, y sus ojos, se abren, se abren de bronca, se abren con toda intensidad. Pero, vemos ahí el arrepentimiento, en la cara del otro personaje, también, en un contrapunto entre Eren y él, vemos todas sus emociones, tristes, arrepentimiento, furia, y Eren cerrando los ojos, después de la total decepción. Porque le dice, que no era fuerte, y que él tampoco era fuerte, para poder salvarla, para poder protegerlos a todos. Y eso es algo, que se le va a quedar impregnado, en la mente de Eren. Mikasa ahí chiquitita, se tapa la cabeza, porque recuerden que, en este punto, no sabíamos del pasado, de Mikasa, pero si sabíamos, de la primera vez, que conoció a Eren, como terminaron volviéndose, los únicos amigos, uno del otro. Armin está ahí, con sus abuelos, retranca, cuando los encuentra a ellos, en el bote de rescate, cuando ya estaban yendo, o era un carro de rescate, me parece. Y ahí tenemos al segundo titán, el titán acorazado, que, va a romper la puerta, completamente. Si el titán colosal, había roto, directamente el muro, el titán acorazado, destruye, la segunda puerta, que hace que todos los titanes, entren en esa ciudadela, que estaba al borde, de la muralla, y termine entrando, en todo el territorio, de los humanos, de la humanidad, y la civilización. Pero vean cuadro por cuadro, como va rompiendo el muro, y como los escombros, se deslizan hacia los costados. Este es un monumento enorme, a la figura humana, como se va moldeando, todo el músculo, de este titán acorazado. Es un ser duro, pero tiene que tener, este dinamismo frontal, en esta escena. Y todos los escombros, se vuelven polvo, no solamente son objetos, rígidos, duros, sino que son, un montón de efectos, que se le ponen, en las capas de animación. Pero, la forma que tiene, rígida, de este titán, está remarcado, en sus músculos. Falta nos otra escena, donde está, Eren cara cara, el recuerdo de su vieja. A su vieja, la recuerda de diferentes formas, la recuerda con melancolía, no solamente con tristeza, sino con melancolía, de una felicidad, que se le acaba de escapar. Y eso se transforma, en furia, en la cara de Eren. Es un pequeño Eren, pero esa cara, la vamos a ver, en un montón de escenas, más adelante de la serie. De sus ojos, está acá, arraigado los brillos, directamente, y las sombras, que le van a quedar. Y está el recuerdo, de su padre, también. ¿Dónde está su viejo? ¿Qué fue lo último, que le dijo el viejo? ¿Y por qué tienen que regresar, a su casa? Para saber la realidad, la verdad, detrás de él, y de su poder, que vamos a ver, a lo largo de la serie. Él se despierta acá, en esta escena, con una bufandita encima. ¿Y quién va a estar ahí, al lado, detrás de todos estos movimientos, después de que él, se despierta así, con de todo? La vemos ahí, pobrecito. Hay un montón de anotaciones, al costado, que vamos a, bueno, voy a tener que aprender, japonés, al igual que vos, al igual que todos, para poder entenderlos. Pero, lo bueno, es que en estos artbooks, te aparecen, en estos artbooks, te aparecen, todos los detalles, principales, de, del, ¿qué te puedo decir? Del storyboard, de animación directamente. Esto ya está, todo armadísimo. Antes tuvieron que hacer, un montón de bocetos, para dejar esto puesto. Ahí con todos los cositos, del estudio WIT, claro que sí, con todos sus sellos. Ahí lo vemos aún a mi casa, mucho más madura, mucho más furiosa, mucho más silenciosa, acercándose, plano a plano, a la cámara, moviendo su pelo, hacia un costado, y vamos a ver, cómo continúa la escena. Eren cayéndose, al piso, está buenísimo, cómo se va, tornando todo el cuerpo, hacia abajo. Mikasa ahí, apuntándole, mirando lo que es cierto, desde, mientras que Eren, no puede vencerla, Eren no puede levantarla, entonces sí o sí, tienen que comerse, el pan que le mete en su boca. Qué lindo, el pan todo animadito, ahí todo chiquitito. Mikasa lo tiene que alimentar, porque Mikasa, se ha vuelto acá ya su familia, su madre, y su todo, aunque él no lo diga, aunque él lo niegue. Y acá tenemos, la presentación, de todos los personajes principales, de esta primera temporada. Está buenísimo, cómo están todos escalados, tenemos ahí anotados los nombres, tenemos ahí anotados, algunos detallitos, de colores también, lo tenemos a Armin, un poco más crecido, Mikasa, mira cómo se volvió mi casa, y todos parados rígidamente, pero, con cierta distancia, que nos permite ver, a todo el grupo. Ahí Eren, con una mirada firme, cambiando directamente, Armin, haciendo ahí la promesa, de los nuevos reclutas. Uff, la waifu total, la tenemos ahí, encima de mi casa también. Y, el resto de los personajes, o va Berto, o Bertolto, y Reiner. Así que, así sería el nombre, como lo describirían los japoneses, Bertolto. Y, el resto de lo demás, Ymir, tenemos el que no es Pixir, que es el pelado, el que los entrenaba, a todos los reclutas. Y a la chica, papas, claro que sí, la, esta escena es buenísima, porque le dicen, che, ¿qué estás teniendo ahí? ¿Te robaste comida? Y ella decía, sí, me robé una papita, ¿querés que te comparta mi papá? Vale, cómete una papá, porque los, ahí los recursos ya son un poco más escasos, pero, son importantes y valorados, y dice, ¿te atreves a darme una papá? Ahí lo tenemos escrito, potato, al costadito. Entonces los reclutas dicen, ¿qué le pasa a esta chica? Ella está feliz, feliz de haber comido, ahí tiene un cacho de papitas en los cachetes, qué gran personaje, cómo la, ah, cómo la queremos, pero sí, tenemos un poco más, ahí tenemos como el Kruling, que nunca muere, pero que siempre salvan, también, por ejemplo, tenemos ahí al hijo de Pucci de Icardi, que trata de levantarse a mi casa cada vez que puede, pero no lo logra, bueno, en realidad lo trata de levantarse, pero sí le tiene ganas desde el primer episodio, y todo el tiempo le está jodiendo a Eren, y ahí tenemos parte del ending donde, mira cómo se mueve el rostro, las diferentes formas de mi casa, bueno, no es parte del ending, todavía falta un poco más, pero sin decirle nada, va a buscar a Eren, antes que ambos se caguen a tropadas, tenemos una imagen de Eren, en acción, utilizando el equipo de Acrobacias 3D, como mira cómo se mueven, así se tienen que mover en el aire, y todo esto se tienen que animar, los movimientos son giratorios, los movimientos son, mira, no hay mucho viento, pero lo hay, en cierto sentido, segundo tras segundo, en esa animación, ahí sí la tenemos a la pequeña mi casa, con la bufanda, que se mueve con de todo la bufanda, de un lado a otro, y ella también, no es un movimiento muy, o sea, no se mueve de un solo, punto el personaje, pero, tanto la bufanda, como el resto de los pliegues, que hay en su ropa, lo hacen por sí mismo, pero ahí, vemos un montón de cuchillas, de todos sus compañeros, que se pierden, ahí tenemos, la tenemos, el pequeño bocetito, de un espacio en blanco, ahí ella caminando, hacia adelante, con su pequeño vestidito, pero en ese pase de movimiento, ella va a crecer, mira cómo se estiran las patas, por ejemplo, cómo la ropa, también se va desenvolviendo, alrededor de su rostro, con mucho, mucho movimiento, bastante genialoso, para después mostrarnos, un rostro más maduro, se desenvuelve, encima de eso, ya es Makoto Shishio, ahora, es Makoto Shishio, directamente, completamente tapada, pero, al destapar, fuá, creció un montón, mi casa, nos habla mucho, sobre el crecimiento, el desarrollo del personaje, la madurez del personaje, por encima de lo que es, el protagonista Eren, en un solo, en una sola secuencia, se le cree, ahí los labios, toman más forma, la mirada, es mucho más severa, más silenciada, no tiene el brillo, ni ingenuidad, tiene un cuchillo encima, porque está armadísima, también, se arregla el pelo, la bufanda también, se vuelve más chiquitita, y, frente suyo, nos encontramos con Eren, ella la ove, estira la mano, y así se termina, este art book, que, obviamente, tiene más capitulazos, con un montón de, ahí tenemos todos los que desarrollaron eso, los primeros tres episodios, y el ending, bastante copado, bastante completo, y si ves la sobrecubierta, si lo sacás, tenemos a la chica papa, saltando, con un pequeño chest attack on bread, comiéndose un pan, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, y nos vemos en la próxima ocasión, siempre, derechito al vicio. ¡Gracias!